Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles, mi nombre es Jorge Coronel en este espacio de Pueblo Digital y algo que queremos conversar contigo en este inicio del 2022 es justamente un tema que estamos seguros que te va a interesar y en este caso se trata de los ciberataques. Por varios medios se ha dado a conocer que la tendencia en los ciberataques sigue siendo a crecer y según señalan algunos medios nacionales, esta tendencia de que los ciberataques crezcan lleva ya 15 años y el 2022 evidentemente no estará exento de ellos. Por eso es importante darnos un contexto sobre esto y cómo podemos nosotros aprovechar la seguridad para trabajar en nuestros equipos. Particularmente en los últimos 24 meses se ha dado un incremento importante y luego pensamos que los ciberataques se refieren sólo a bases de datos, equipos o sistemas de cómputo de las empresas, pero no, también se da a personas y esa es la parte que nos interesa, esa es la parte importante. Los cibercriminales aprovechan dentro de las organizaciones y por supuesto con las personas o los individuos que se conectan a internet, aprovechan las brechas que sus sistemas tienen, cada vez diseñan tretas mucho más tecnológicamente avanzadas, más elaboradas, con más pasos, pero con esto incrementan el éxito que tienen sus ataques. Muestra de ello es que el ataque a corporaciones en nuestro país, en México, ha crecido cerca de 60% sólo en el último año. Además, como ya les digo, las vulnerabilidades a través de ransomware, a través de ataques de sistemas por puertas traseras o fisuras en la infraestructura, bueno, pues eso sucede mucho por este espacio. Y esas vulnerabilidades pues también se dan en los equipos de las personas, en las pequeñas organizaciones también, por supuesto. Entonces, no nos es ajeno y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con esto. Los retos, sí, hay muchos retos tanto para las personas como para las organizaciones que sean cuidadosos y apliquen política de cero confianza. Está haciéndose esta labor de concientizar a las personas, a las organizaciones de poder implementar esta política de cero tolerancia, es decir, cero confianza, perdón, en donde todos tus sistemas son probados constantemente, tu equipo como persona no sólo estás actualizando tu antivirus, sino tienes un firewall, ese firewall constantemente lo estás actualizando, lo estás revisando, que está en orden, para que no seas víctima de ningún ciberataque. Otro punto importante es que a partir de estos ataques a través de ransomware, ya han crecido en un promedio de 30% anualmente, es decir, el ransomware, utilizar estos accesos o sistemas falsos, ofertas falsas, es lo que más está pegando tanto a las organizaciones como a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que abrimos, aunque sea de una fuente que confiamos, si es un archivo con una extensión extraña, si es un correo electrónico que aunque venga de una persona que conocemos, el contenido nos parece sospechoso. Hay que leer muy bien las extensiones de los archivos que nos llegan para que no seamos víctimas de estos ataques. Hay que mantener actualizado nuestro antivirus, hay que mantener, por supuesto, siempre actualizado y en constante revisión el firewall que tengan nuestros equipos para que, bueno, pues esto no suceda y en las grandes corporaciones puedan aplicar esta política de cero confianza, que significa siempre estar al cuidado y en prueba de los sistemas de ciberseguridad. Bueno, pues hasta aquí lo que tenemos en Puebla Digital para lo de hoy. Pásale muy bien, un excelente inicio de año. Y bueno, pues aquí nos seguimos escuchando. Me despido de ustedes. Mi nombre es Jorge Coronel. Hasta la próxima.